Por primera vez vengo a este congreso, nunca lo había, es un recinto muy emblemático y que se siente mucha emoción. Hay aquí diferentes discapacidades, personas ciegas, personas con debilidad visual, autistas y bueno, yo desde niña pues tengo la discapacidad auditiva y para mí ha sido un reto. Yo me comunico con la lengua de señas, mi hija es hipoacústica y pues bueno, yo me comunico con ella oralizando y pues teniendo terapias de lenguaje. Yo trabajo actualmente y pues gracias a mi mamá por sus consejos que me ha ayudado, he podido pues sobresalir. Pero falta, falta mucho para las personas sordas, porque son discriminadas, son rezagadas y por ejemplo hay personas que no conocen la lengua de señas, que no se comunican con la lengua de señas a pesar de que son personas sordas. Yo he podido, gracias al esfuerzo de mi mamá y mío, pues he podido hablar, pero pues no es de todo claro, la verdad ha sido complicado y he podido pues ir el proceso poco a poco, ahora que hay intérpretes, pero en Acapulco no existe una figura de intérprete. Actualmente yo platicaba con diferentes compañeros, con Raúl y con Daniel que actualmente él está en la universidad y digo, wow, qué padre que estés en la universidad, pero la verdad hay muchos sordos que no lo tienen y veo que pues que falta mucho la lengua de señas. A los niños, a mi hija por ejemplo, yo le enseño la lengua de señas a pesar de que ella es hipocúsica. Recién la compañera que participó me antecedió, pues la verdad veo que es diferente, diferente la situación de ella. La verdad yo no me siento muy emocionada, me siento triste de ver las deficiencias que hay. Por ejemplo, ahorita hay intérpretes y claro, la comunidad de sordos nos podemos expresar en lengua de señas, pero cuando una persona viene y nos habla, pues no nos podemos comunicar, a veces nuestro español es muy, no es claro, entonces sí necesitamos, necesitamos personas que nos enseñen lengua de señas bien. Ahorita yo estaba preguntándole a Raúl sobre algunas asociaciones que hay y que requerimos de diferentes asociaciones civiles para que nos puedan defender en nuestros derechos, que se asocien y podamos consultar. Eso es lo que urge, urge un intérprete de lengua de señas que siempre esté. Y pues bueno, eso sería mi participación, muchísimas gracias. 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 Gracias.